Hola, ¿qué tal estás hoy? Espero que estés muy bien. Yo soy Cintia, soy la cuenta cuentos en cuarentena. Primero que nada, te quiero agradecer por escucharme, por seguirme, por haberte suscrito al canal de YouTube. Si todavía no lo has hecho, por favor, hazlo, porque eso es bueno, así estamos siempre en contacto y tú sabes cuándo hay cuento nuevo. Como les dije siempre, mi intención es que haya un cuento todos los días, pero a veces es más difícil. Es decir, ayer se habrán dado cuenta de que, bueno, fue imposible anteayer subir el cuento. El cuento de anteayer subió ayer ha sido un poquito cuesta arriba. A veces la tecnología no está de nuestro lado. La parte buena es que yo les había dicho que los cuentos iban a desaparecer cada 24 horas, pero hasta ahora he podido dejarles varios allí más tiempo porque editoriales y autores me han dado permiso para que esos cuentos estén allí por un ratito más. Entonces, ya que tenemos esa suerte, aprovechen y vean todo lo que está en el canal de YouTube. Y hoy les traigo cuento nuevo. El libro de hoy me gusta mucho y este libro se lo voy a dedicar a mi hija Siena, que fue quien lo escogió. Esta es su biblioteca donde yo siempre comparto los libros con ustedes. Nuestra biblioteca compartida de álbumes infantiles. Siena escogió este libro para todos ustedes hoy y quería que yo se lo leyera en pantalla porque, bueno, yo le leo a Siena en casa todos los días, todas las noches, pero me dijo, mamá, yo quiero que tú también me leas en la pantalla como haces con los niños. Entonces le dije, bueno, ok, está bien, escogí un libro y vamos a leerte. Entonces este libro es para Siena, se llama Rabo de Gato, es de Mari Franza y Eliardo Franza y es de Ediciones Ecaré. Va con muchísimo cariño para todos ustedes. Rabo de Gato. El sapo vio un rabo de gato. Mira. Un rabo de gato sin gato. ¿Qué es eso? Mira bien. ¿Qué? El sapo se rasca la cabeza. ¿Qué es eso? Es cosa tan rara. Y el sapo se puso el rabo de gato. Mira, se lo amarró. Cha, cha. ¿Qué te parece como se ve el sapo con rabo? Vino el armadillo y dijo, hola gato. ¿Viste qué lindo ese armadillo? ¿Viste? Me encanta cómo está dibujado con todos estos circulitos y estas rayitas. A lo mejor tú puedes dibujar un armadillo así. Te lo dejo un ratito para que lo veas. Lindo, ¿verdad? Bueno, total que el armadillo le dijo, hola gato. El sapo contestó, yo soy un sapo. Y el armadillo habló, sapo con rabo de gato es gato. Mira. Una conclusión. Si tienes rabo de gato, eres gato, ¿verdad? Vino el gato y dijo, hola sapo. Ah, el gato pensaba diferente, ¿no? Y el sapo contestó, yo soy un gato. Mira, sapo, ¿a quién estás tratando de engañar al gato? ¿Tú qué crees? ¿Que el sapo va a poder engañar al gato y le va a decir que él es un gato? Yo no sé. Pero si yo veo a alguien con rabo de gato y no parece gato, yo no creo que es gato. Yo. Vamos a ver qué piensa el gato. Y el gato habló, gato con cara de sapo es sapo. Y mira la cara del sapo, qué pícaro. Sapito pícaro. Vino la zapa. Ay, esto se pone bueno. Vino la zapa y dijo, ¿tú eres un sapo o eres un gato? ¿Cómo la cosa? ¿Tú por fin qué es lo que eres? Vamos a ver qué va a decir este sapo ahora. ¡Ja, ja! Y el sapo habló, ¡soy un sapo, soy un sapo, soy un sapo! ¡Mmm! Mira. Y dejó el rabo de gato por ahí tirado y se fue con su zapa muy enamorado. Y la zapa le dijo, déjate de comiquitas, sapo. Que tú eres un sapo, no eres ningún gato. Bueno, espero que les haya gustado. A mí se cuento, me encanta, me parece tan divertido. Espero que lo pasen bien y les quiero recomendar una cosita antes de irme. Si alguno de ustedes tiene un libro de Tomy de Paola, Tomy de Paola hoy se fue, se despidió de nosotros. Tenía 85 años y bueno, partió, emprendió su rumbo. Y bueno, yo lamentablemente no tengo ningún libro de Tomy de Paola en español para compartir con ustedes. Pero si consiguieran alguno, les recomiendo muchísimo cualquiera de sus libros. Era un autor fabuloso de libros, de álbumes para niños, un ilustrador y escritor fantástico. Y este, que se llama Streganona, es una maravilla y nos encanta en casa. Así que si, bueno, si están pensando comprar libros a lo mejor en estos días por internet o si tienen alguno en casa, este es un autor que les recomiendo muchísimo. Nos vemos mañana para otro cuento. Vale, seguro que sí. Ya saben, pórtense bien, hagan caso, cuídense muchísimo y nos vemos pronto. Bye.